He probado cocteles también en otros lugares, pues hasta Estados Unidos, México, toda la república, y muchos quieren igualarlos, pero nomás no le, no, no, no sé, no, no le llegan al toque, al toque exacto. Estamos aquí en Mariscos del Chino, local número 25, que mi papá inició este negocio, pues ya, antes que hicieran estos locales, ¿no? Él ya, me platican por ahí, que él andaba con unos botes de cuatro hojas, tenía 25 años él, y empezó a vender por las calles de Jerez, los ostiones, que mucha gente no sabía que era eso, mucha gente decía, ah, caray, ¿qué es eso? No, 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 no los conocían y aparte no le compraban, ¿verdad? Nos platicaba mi papá que él caminaba muchas horas para vender una orden o dos durante todo el día, porque mucha gente no conocía ese producto, ¿verdad? Y poco a poco él se fue aferrando a seguir, ¿verdad? Seguir rindiendo, traía un desarmadorcito y los abría, y órale, así, a mucha gente los quería así abiertos y mucha gente los quería en su cóctel, abría y los ponía en el cóctel, ¿verdad? O sea, era mucho trabajo, si nos damos cuenta ya ahorita en la actualidad, es mucho trabajo, simplemente al abrir una concha, un ostión, entonces, tenía mucho valor todo eso, ¿verdad? Y qué bueno que así, pues así empezó. En ese entonces era el presidente, creo que Jesús Sánchez, creo, ¿no? Que él le dio la oportunidad, dijo, inquinito, le voy a dar la oportunidad de que agarre un local de aquí, escójalo. Cualquiera de estos, porque yo me he dado cuenta que usted es muy trabajador y está siempre aquí en esta mesita y tiene sus clientecitos. Oiga, y mi papá tuvo suerte, ¿verdad? Le atinó al gordo, como dicen, porque ya son más de 50 años, más de 50 años aquí en este negocio y desde que hicieron el mercado aquí. Y, pues, bendito mi padre Dios y bendito mi padre que está dejando un legado para nosotros, los hijos. Y, pues, nosotros de hijos para nuestros hijos y de los hijos, los nietos y así, ¿verdad? Una cadenita que, pues, espero que siga, ¿verdad? Que siga la tradición aquí en Jerez. Bueno, hoy en día manejamos, pues, puro cóctel. Ya sea combinado, camarón, pulpo, ostión o puro camarón, lo que guste el cliente, ¿no? Haga de cuenta como comida rápida, como en Estados Unidos, el McDonald's. Como dicen por ahí, para llegar es fácil, pero para mantenerse no cualquiera. Zacatecas cuenta con mariscos el chino aquí en Jerez. Mariscos el chino aquí en Jerez, Zacatecas. ¡Gracias!